Música Oye la salsa Iniciamos de menos a más Salsa para los traveseros Música Así se queda Música 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 Ahí está para el palchote Y la viga chiquis Eso es sabor Sabor a cabello Sí señor Se va a ser bonita Gracias señor Se va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La rima haja ¡Suscríbete al canal!